¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo eso? ¿Cómo se me va a llevar? ¿Por qué me va a llevar? ¿Cómo se me va a llevar? ¿Oiga, qué? Apúntele, oiga. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Oiga. ¿Lo le hace? ¿Oiga? ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Qué? Oiga. No, hombre, que piensen. Ahorita agarran miedo a dar su nombre. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué va a decir eso? ¿Qué? ¿Cuida de la identificación, pues? ¿Cuida de la identificación? ¿Cuida de la identificación? ¿Cuida de la identificación? ¿Cuida de la identificación? no se lo pueden llevar 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 ¿de qué? ¿de qué? soy el secuestrador ¿se secuestrador soy? sí ¿de muestra? yo soy él ¿de qué hijo? tu puta madre oiga no es cierto se lo quiero por mi vida no es mentira ¿por qué? ¿por qué? ¿algún número de tele con algún familiar? ¿no le quieren aceptar dejar un con nueva generación? ¿no le quieren aceptar? 507 eso dime 507 507 oiga ¿por qué no les dan? ¿por qué no le dan la identificación oye me están dejando que me lleven de aquí ¿a quién le vas a hablar? muchacho ¿por qué me están dejando que me lleven? oiga yo creo que se tienen que identificar ustedes que menos que nada identifiquen quiénes son por favor hay un camino hay un camino ¿a dónde va a hablar? a la armada y todo por favor a la armada por favor le dicen después no con falta a la armada a las manos a la armada a la armada no a la armada 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 ¿no puedesFRTUANNA? check your phone we kind of the camera know No te llaman, no te llaman, no te llaman No te llaman, no te llaman No te llaman Oigan, por favor Ustedes van a perdonar Esa es la cajita roja Esta con ellos Ese de la cajita roja esta con ellos Ese de la roja Tómela, cámbula El que esta yendo, esta con ellos Mira, hay un auto No dejen que me saquen Que están por decir todo Miren No descansaquen Oigan Mentira 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 Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman es un operativo vamos a ver vamos a ver no, es que no pueden van a hacer un operativo que no lo hagan así a cualquiera lo pueden agarrar apunta la identificación y todo miren, miren me están llevando a la fuerza no, no, no oiga llama a la militar, por favor a la militar ok, a la militar no me tienen que llevar a la fuerza aquí platicamos bien no viviendo a la militar no me salgo viviendo a la militar no me salgo viviendo a la militar no me salgo ¿por qué? ¿por qué se van a llevar? ¿qué hizo? ¿no le estoy ofreciendo dinero? oiga ¿algún familiar que hable? ¿qué hizo la persona? ¿qué hizo para que la tengan así? son miembros de cartas de Jalisco ¡hey! ¡ayúdenme! no, es que háganlo bien si van a hacer un operativo háganlo bien que se identifiquen o que vean o que se identifiquen ¿por acá? ¿son policías? sí, identifíquense ¿me hubo un informado? ¿lo le hace que me hubo un informado? oiga es por lo que sea tratado preventivo oiga ¿eh? es por lo que sea tratado preventivo sí, yo, sí ok ¿dónde le sonificación y todo? ¿no? ¿por qué no? oiga ¿por qué no? le estoy diciendo ya tranquilo ¿no? tranquilízate oiga oiga le estoy diciendo ¿le? ¿dónde le? ya vienen los policías ¿no? 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 muéntenos 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 ¡eh! ¿eh? ¿no? 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 no la agarr sound ¿no? ¿no? no la agarrado ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.